En portada de El Peruano, Mora desiste de postular por caso de violencia familiar. Y acá hay un tema muy grave, porque dentro de las múltiples cosas que hay vacíos legales es que si tú informas que tienes una sentencia, miren, informas que tienes una sentencia, te quedas de candidato. Y el partido morado tiene varios con sentencia de violencia familiar y también de que no asisten a su familia, es decir, no le han de comer a sus hijos. Varios, no uno, varios. O sea, Mora había ocultado una denuncia grave, él ya había tenido escándalo público de un hijo que le pegaba, él adujo que el hijo le pegaba a él en escándalo público porque el hijo era drogadicto. Bueno, nos enteramos que el año pasado él le pegó una marza a la esposa que le pegó en la cara, que le rompió la nariz y que la pateó en el piso. Ya, eso no sabía la gente del partido morado, que está repleto de femeninas y feminazis. O sea, tanto quieren a las mujeres. Son una manga improvisada. Un partido tiene cuatro cosas. O sea, como muchos otros partidos, pero en este partido hay uno, otra y otra. Pero ahí no queda la cosa. Es la portada del expreso. Ah, era pegalón. Por supuesto, Julio Guzmán se ha puesto en el subsuelo. No dice nada. ¿Qué dicen las mujeres feministas? ¿Qué dice Senaida Solís? Que vamos a tener un informe de Senaida Solís de complaciente entrevistadora de Fujimori en el año 97 para 98. ¿Qué? Yo no me acordaba. Una mente acuciosa y con muchos recuerdos. Me dijo, pues si has trabajado en Frecuencia Latina y era presidente de Fujimori para acá, presidente de Fujimori para allá. Y hay imágenes contundentes que te dicen que en el partido morado tan antifujimoristas no fueron. Otra perla más. Pero además, golpea Mora, golpea a los morados. Porque salía en una conferencia de prensa y ahí se mostraron su endeblez. Pues aflojó, no salió Julio Guzmán, no estaba Alberto de Belaúnde. Y se notaba, pues, que era una serie de caras desconocidas que no son partido. Son también improvisados. Se llenan la boca de que son partido. Portada del correo. Amoratados. Y así como explican lo de Mora malamente, porque Mora dijo, bueno, un problema familiar. La típica, pues, del hombre que le pega a la mujer y dice, ah, problema de la casa. No es problema de la casa, es un problema público, porque las mujeres las matan todos los días. Pero tienen que, ahora, te dice, ah, bueno, que también expliquen lo de Senay de Don Solís. Y de pasadita, ¿no? De los candidatos, el de la vaselina, el de las porquerías estas de la ideología de género, porque insisten con eso, ¿ah? Eso también tienen que explicarlo. El verdadero partido morado. ¿Por qué le dicen el partido morado, dirá Judy? Porque dejan morada a las mujeres. Vamos a poner varios casos más de gente del partido morado con sentencias. Le reventó la cara a una, le reventó la cara a otra. Y claro, hay casos en donde increíblemente le han informado estos candidatos al partido morado y los han seguido poniendo, ¿ah? Así que es una responsabilidad partidaria. Vamos a hablarle de las encuestas. Ya les he dicho que yo no creo en las encuestas. Los indecisos ganan por goleada. Esta portada de la República demora, habla chiquititito, hacen política en sus portadas y hablan de la valla electoral. Ok, ok, de la valla electoral. Cada uno tiene sus lectores. Lo que hago yo cuando converso con ustedes en las portadas es le doy la libertad de información a todo el mundo para que todo el mundo vea lo que tiene que hacer según su real conveniencia para informarse de como mejor le parezca. Buenas noticias. Un policía, perdón, una sala o una mujer del infierno. Pareja le roció gasolina para quemar la vida y lavacarros. Evitó nuevo feminicidio. Era un trabajador lavador de carros. El patita rápido le salva la vida a una mujer. O sea, lo del feminicidio no es cualquier cosa. Y por si acaso, no solamente afecta a las mujeres. Obvio, el feminicidio mata a una mujer, hay viagreda. Ni afecta a mí porque yo soy papá de dos chiquitas. Y yo no quiero que mis hijas crezcan en un país en donde cualquier maldito les puede pegar, las puede quemar, ni siquiera quiero que las griten, ni que las miren. Así de sencillo. Porque son niñitas. Entonces, como es obvio, este es un problema social inmenso y no solucionas nada. Y lo hemos visto con marchitas y con lamentaciones. En los hechos y no en las palabras se soluciona el tema. Pero si encuentras partidos, varios, que meten sentenciados por violencia familiar y sabiendo eso los ponen, quiere decir que no les importa. El Partido Morado no es el único. Lavacarro salva vida a mujer. Tenemos eso y mucho más. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Compupalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del Óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compupal.